Ayer empezó la huelga de atención primaria y la señora Ayuso volvió a cruzar otra línea roja. Después de llamar vagos a los profesionales, después de llamarles boicoteadores, se atrevió a decir que... Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis... Ahora son los médicos los que están poniendo en riesgo la salud de la gente por hacer una huelga. Que Ayuso diga que los médicos perjudican la salud es como el pirómano que dice que son los bomberos los que provocan el incendio. Es curioso porque es que no la he visto preocupada en que se ponga en riesgo la salud de la gente cuando puso de patitas en la calle asimil sanitario. Tampoco la he visto preocupada por perjudicar la salud de los ciudadanos cuando ha dedicado el presupuesto más raquítico de toda España a la atención primaria. Parece ser que solo se preocupa cuando los médicos dicen basta ya. Pero por suerte ya no cuela. Tenemos una sociedad que le ha dicho en su conjunto, también los votantes de la señora Ayuso, que están del lado...